Mi niña, ven y sienta y a mi lado que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo, no te lo puedo contar Mi amor, desde que nos conocimos, hicimos buena amistad Caminamos en mil cosas, sin siquiera imaginarte Y por el paso del tiempo, me apartamos con un momento Y yo te muero de amistad, el amor vino a acabar Mi niña, yo quisiera confesarme en él Sin temor equivocarme en él, eres todo para mí Mi niña, yo no me había enamorado De la fe que había enamorado, me era amor y me Mi niña, ven y sienta y a mi lado que te quiero confesar No te lo puedo contar No te lo puedo contar No te lo puedo contar Me acuerdo Del tiempo, del tiempo, de habernos cada momento No te lo puedo contar No te lo puedo contar En amor y no quiero No te lo puedo contar Mi niña, yo quisiera confesarme en él No te lo puedo contar 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 Gracias por ver el video.